En el año 80, ya con un bebé, pusieron el nombre Bonafide, es muy fácil reconocer a Bonafide, es una hembra gigante, con cicatriz en el labio y una mancha blanca en el costado, sabemos cuando la vemos, desde aquel entonces ella ha tenido aquí 8 bebés, sabemos que ella era adulta cuando fue fotografiada en el año 80, sabemos, creemos que 10 como mínimo era una hembra sana, y quizás mucho más, y tampoco sabemos bien hasta cuántos años viven, por estudiar sus huesos, sabemos que superan 70 años de edad, pero creemos que quizás viven hasta 150, realmente no sabemos. Vamos a hacer un poco de los capitanes. A ver, los capitanes nuevos. Me encantó lo que estás haciendo con los pirocurales, ¿funciona? Bueno, en la naturaleza no se ve eso, una madre que vive recién nacido, que deja que algo grande y desconocido se pone casi encima. Es lo que se hizo tan fácil casi llegar a su atención. Claro. Los bebés, como cualquier bebé, a veces es muy gracioso para nosotros que vivimos haciendo eso, una vez que el bebé ya está harto de no tomar la leche, va y empuja a la madre, a veces salta encima, trata de darle vuelta para poder acceder a las mamas. Vamos a girar, vamos a ver el ojo, justo a la izquierda, en el lente pectoral. Mira, 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 qué cerca. ¡Ay, cómo va! ¡Aguanta, aguanta! Ahí vieron el ojo. Mira el bebé. Es un profesional. Si estamos pacientes, estoy muy contento de ver el bebé. As soon as she's done, she's waiting for a few minutes now for the baby to process the milk that it's drank. In just a couple of minutes, she'll go back belly up. When she first arches the flu, that's the time to be attentive. It's always nice to see the flu can be here, but when she first arches it, all the water will become rolling off. Paciencia, ya seguro que en breves vamos a ver la hermosa cola que queremos ver todos. Ya estamos llegando a la hora de que va a volver a empezar a mamatar. La leche materna de estos animales supera 60% de grasa. En las primeras semanas, ese bebé tomando entre 80 a 100 litros por día. La leche tan rica en grasa, ¿no? Esto se va a traducir en un ritmo de crecimiento que también, que para no creer, ese bebé, ese bebé es capaz de adquirir su peso por día hasta más que 100 kilos. Capaz de crecer hasta 4 o 5 centímetros diariamente. Su ritmo de crecimiento es tan veloz en las primeras semanas que la piel no alcanza y su piel empieza a quebrarse. Bueno, la naturaleza, como siempre, sabe lo que está haciendo. Como dije antes, ese bebé al nacer está corriendo contra el reloj. Tiene que lograr el tamaño necesario antes de que la madre termine con las reservas. Y ahí también es donde encontramos la razón del por qué una sola cría por parto. La madre sería incapaz de preparar más que un bebé. El ojo abierto, mirando a nosotros. Lo que sí hemos visto dos veces en los últimos 10 años aquí, es una madre que murió dando a luz a su bebé. Su bebé fue inmediatamente adoptado por otra madre que tenía cría. Eso nos cuenta muchísimo sobre su estructura social. Miren el ojo. Ya somos parte de sus recuerdos. Están locos, quieren ver así. Miren. ¡Qué chulo! Con la paciencia se logra todo. Mira como nada. La madre incapaz de preparar más que un bebé, ¿no? Esa madre que adoptó a otro, cuando ella ya quedaba sin reservas y tenía que viajar, los dos bebés eran muy pequeños y estamos seguros que los dos bebés murieron en el viaje. Pero el simple hecho de que la madre era capaz de arriesgar la vida de su propio cría para adoptar a otra, cuenta mucho sobre su sociedad. Gracias. 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 Gracias.